¿Qué tiene? Me di un porrajo con los primeros de que lo pusió. Pero, Luisa, los hueones, ¿eh? No como ustedes. Me di un porrajo. ¿Ah, sí? Sí, tuve. ¿Y por qué? Es que me metió las manos entre medio de las riendas. Me quito las riendas y arrancó cuando me tocó los manotanos. ¿Ah? Ah, sí. Se me mandó a tierra. Bueno, a mí me pasó, o sea... Con esas jáquimas, porque las jáquimas, típicas jáquimas de amansar, que usan los gris y todo. Yo en Estados Unidos amansar, me llaman caballos así. Pues hay que estén ahí los voy a amansar. Y uno más joven, uno agarra los fierros calientes. Ya, venga, rachada. No había todavía llegado a esta herramientita con este, no... Ah, de más. Conécte, no, de rachuncada. Debega ahí, y está con la montaña, ¿verdad? Ya. Verdad, pues... Ah, pues... Puta aquí, ¿no? No, no. Si, puta. Verdad, no, 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 no. Sí. Y es blandito, al bozalillo el cabe. Es blandito. Bueno, está, tranquilo. Aquí tiene una... Ya. Así la necesita. Ya es. Lo mejor que esta pega es esta que caliente el cuerpo. Jajaja. Aquí esto es como que... Lo que él lo guía es el contacto visual. O sea, como la unión del ojo de él con mi ojo. Entonces, cuando mi mano pasa sobre esa línea... Se siente agredido. Claro, es como que se hace. Se va a echar esto así. Pero eso es lo que él lo orienta más ahora. Sí. Él está ensayando retroceder. No, no. Que uno se acerque, no se mueva. Cuando él lo detenga. Cuando le saca la vista tiene que parar. Sí. Detenerse. Lo logra... Cuando le saca la vista cuando lo está así... Sí. Cuando le saca la vista ahí tiene que entrar la espada y parar. Y que uno se vaya encima y que se acerque... Y que no se arranque. El viejito lo tiene... Bueno, Pedro ahí lo trabaja bastante así. ¿Sí? Sí. Pero el que más cansado ya se le entregó. Pero ahí todavía anda... Poco pendiente de lo que hace. Anda pendiente de nosotros. Oye, que yo quería arrancar por acá. Sí. Claro. Sí. 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 Não había escuchado nunca eso. Yo siempre voy a la pata. Ahí está. Ahí está. El caballo, ya se nota, da toda la idea de que ya, que Pedrito ya lo ha trabajado. El caballo no está teniendo como cosas básicas de un primer día. Ya se nota que ya ha estado aquí. Le estoy haciendo un círculo chico porque no me interesa que galope. Prefiero que vaya a un ritmo como suave, pero también es un poquito de castigo llevarlo chico. ¿Porque está más sometido? Sí, es más sacrificio físico. Si lo lleva largo afuera, iría al galope, se iría cansando luego, pero iría menos conectado. Cuando tú dices sacarlo, sacarlo es llevarlo más largo. Lo que haces con la vista. Sí, y sacarlo, y también porque casi la mayoría de los caballos, cuando una de ellas empiezan a trabajar en esto, uno los quiere sacar y ellos se quieren quedar cerca de uno para no ir a trabajar afuera. Ya. Entonces la persona dice, ah, pero quiere estar conmigo, ¿cómo lo hago? Y ahí, entonces siempre tú, alejando el ojo, controlas todo. Y no hay peligro, pero la gente como instintivamente pareciera irse como a la pata, como a darle un toque a la pata. Entonces lo que yo estoy buscando con él ahora es súper simple. Un círculo chico, porque no quiero que galope al trote, él va haciendo un mejor trabajo para su cuerpo. O sea, va calentando más suave, va preparando su musculatura gradualmente. Y lo otro que es la base del trabajo de un caballo, la pirámide del adiestramiento, que es el ritmo. El ritmo es lo primero de un caballo, sí. Después de comer, tomar agua, es como en su conjunto. El ritmo es un, dos, un, dos, un, dos, un. Que lo que haga vaya a un ritmo. Y él, entonces yo ahora estoy haciendo un ritmo. Entonces el cuerpo de él está dando un ritmo y la mente, su memoria, se está adaptando. Es decir, me están poniendo como en segunda. Como está creando su caja de cambio. Claro, claro. Entonces un ritmo, un ritmo. Y eso, es un poquito aburrido posiblemente como para mirarlo de afuera, por ejemplo. Por decirlo así. Pero uno tiene que tomarse esos tiempos. El ADC. Sí. Después llega en unos días más el avanzador, lo va a trotar aquí. Claro, ya va a tener como el cambio hecho. Claro, claro. Trote, trote. No es trote, pasarse a galope o espacarse, no. Trote, trote, como va en segunda, en segunda. Tiene que aprender, ya es como que un embriague, cuarta. Mira, ¿eh? Sí, o sea, entonces es por eso que decimos que esto es trabajo, es adelantar y avanzar para lo que unos días más le viene que montado. Claro. O sea, el cálculo que hago yo, es que el caballo enseñándole esto desde abajo, te facilita, te multiplica el avance. Te lo juro. Entonces, por eso es un poco lo que está haciendo, de ese trabajo así. Y también, al estar cerca me permite como estimularlo un poquito y él también empieza a acostumbrarse que no está a una distancia como para espantarse. Lo llevo muy aquí. También estoy haciendo otra cosa que es fundamental que el caballo tiene que hacer, que si lo miramos desde arriba como desde allá, nosotros el cuerpo de él lo tendríamos que ver arqueado. Arqueado. Sí, pero entero así, de nariz a cola, así como esto, arqueado, así. O sea, todo su cuerpo, un arco. No la cabeza torcida así, porque yo no puedo cuerdearlo y que él torciera la cabeza y fuera abierto, que sacando el hombro para afuera. Y eso, ¿cómo se lo voy corrigiendo? Entre el impulso que le doy y el tacto aquí. Ah, ya, ya. Por eso le hice, porque ustedes saben, entonces, para que observen ese detallito, que va la mano aquí como una rienda. Voy haciendo igual que un jinete. Entonces, todo eso es lo que voy contemplando. Bien.